En realidad estamos muy preocupados, hace años que venimos expresándole esta preocupación al municipio, lamentablemente en lugar de avanzar en proteger, digamos en proteger las sierras y en prevenir futuras inundaciones y la contaminación de las aguas subterráneas el municipio lamentablemente no tomó los recaudos necesarios en su momento. Igualmente nosotros lo que decimos es que esto se puede restringir la construcción de ese lugar aplicando la ley, sencillamente. ¿Por qué se habla de la ley de paisaje protegido y el plan de desarrollo? Hay varias leyes, estamos hablando ni siquiera de la ley de paisaje protegido y el plan de desarrollo que son los que se tienen que aplicar porque los tenemos que cumplir todos. Lamentablemente la gente que se puso ahí, que ya construyó ahí, se construyó por excepción, o sea, le dieron un privilegio que ninguno de los vecinos tenemos en el resto de la ciudad. Y aparte de eso está claro que no hay agua, que no hay tratamiento cloacal, que van a terminar contaminando, que es muy difícil vivir ahí. La ley 89.12, que es la ley marco de la construcción en la provincia de Buenos Aires, lo habla claramente y hasta el propio municipio lo ha aplicado en ciertos casos. Y por más que el loteo sea más antiguo, la ley lo dice claramente, por más que haya loteos precedentes, la ley se aplica a esos loteos. Y es más, lo que dice la ley es muy interesante, si se modifica la situación, suponete que hubiera agua, ¿no es cierto? Pero no es que construyan tanques de agua. Claro, metele que hubiera, pero que por algún motivo después no la haya, no se puede construir. Y eso lo dice la ley y está claro. Y el municipio lo que tendría que haber hecho en su momento, que nosotros se lo pedimos, es inscribir esa restricción, esa prohibición en las escrituras, ¿no es cierto? Desde el municipio igual sostienen como que los vecinos pueden solucionar el tema de los servicios. No, no es así, porque no es una zona urbana, no es una zona urbana, es una zona complementaria, alta, es de las zonas más altas que hay en la ciudad y lamentablemente lo que se tiene que hacer es aplicar la ley e impedir que se construya. El decreto que firmaron reconoce esa situación, o sea, por algo lo sacan, porque justamente es un desastre ambiental permitir que se construyan todos los loteos que se hicieron, que se hizo un loteo como si fuera en el centro de la ciudad, es un loteo absolutamente irregular, ¿no es cierto? Hubo una quiebra, el municipio podría haberse hecho de esos terrenos, no hizo los requerimientos, o sea, no hizo valer sus adquerencias de impuestos y demás. Lamentablemente estamos ante esta situación, hasta hace 3 o 4 años no se presentaba tan dramática, pero no se actuó a tiempo y ahora lo que hay que hacer es no solamente impedir, o sea, se suspendieron las aprobaciones, ¿no es cierto? Sino revisar lo que se hizo, porque si no también hay una situación de irregularidad, manifiesta, digamos, o sea, hubo gente que lo hizo hasta en forma ilegal, ¿no? a las construcciones, que se va a ver beneficiado con respecto a lo que quieren construir ahora. O sea, se tendría que revisar todo lo que se hizo y la verdad es que esperemos que reviertan esta decisión política, porque de última la decisión de permitir que se construya en ese lugar, es una decisión política del municipio. Van a entrevistarse prontito nomás con la Defensora del Pueblo, entre otros, por este tema. Sí, exactamente. Nosotros mañana tenemos una audiencia con la Defensora del Pueblo y le vamos a plantear esto, esto y otros temas, digamos, muy importantes, muy candentes también, pero bueno, esperemos que se avance en este sentido, se tiene que proteger. O sea, es un desastre que se haya permitido construir en ese lugar y es un desastre que se siga permitiendo, ¿no? Y esperemos que se tome conciencia, que también los propietarios de su terreno tomen conciencia de que no se puede construir ahí. No se puede vivir sin agua, sin tratamiento local, digamos, tampoco tenemos por qué el resto de los tandilenses pagarle los servicios a esta gente que se fue a construir a un lugar que no corresponde, ¿no? Que le mantengan las casas, que le recorjan los residuos, ¿no? Que le tengan limpio en un lugar que no corresponde construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!